Estaba viendo yo, estaba viéndolo ahí ¿Qué es eso? ¿Un nuevo tipo de engendro? Ah, ¿un nuevo tipo de engendro? Y alerta de otros engendros Una chillone No tengo para reparar el poste con pinchos ¿Esto es un problema? Sí, esto sin duda es un problema Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Me matan, me matan Me matan, tío Madre mía, que me había dado ahí a rodar y no me había hecho ni caso Vale, esto no ha matado a un tiro Igual en la cabeza, ¿sí? Sí, en la cabeza, sí A ver, ¿por dónde? ¿Dónde? Pues no sé, aquí hay una botella rota Bueno, espérate, espérate Joder, me ha dado Vamos a notar ese con el cuchillo, que es el último ¡Oh! ¿Qué es eso? Te he encontrado las piegas Sin que pensé en darme un darme ¿Sabes? Paseíte una barra de fe Te he encontrado más café Hasta... ¡Uy, otra gracia! ¿Sabes? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! por favor antes de que empiece vale había que matar a esa había que matar a esa que estaba alimentando aquí a los demás y no me apetecía tener aquí más engendros oreja de chillona vale bueno pues hemos descubierto un nuevo tipo de engendro cuando yo pensaba que lo íbamos a encontrar en las minas que me parecía lo más normal lo encontramos en esta visión buscando a Uther en realidad un poco random pero vale encontramos un nuevo tipo de engendro chillona que por eso de chillona pues entiendo que que solo van a ser engendros femeninos los de aguajos estos voy a pasar de ellos pero voy a pasar por la principal razón de que se me gasta el el paro este el poste con pinchos que tengo ahora se me gasta aquí está lo que hay que mirar más botellas de whisky bueno más cervezas registro registro la casa registro la casa pero por favor que no haya chillonas por aquí cierra la puerta no me traje que venga nadie tío un poco de chatarra por favor para reparar mi arma cuerpo a cuerpo es mucho pedir por favor que tenemos pues otro auto ya de cerveza y de nuevo 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 un poco de y de nuevo ¿dónde estás tío? ¡Busher! Rick pensaba que venías a tomarte una berra conmigo y a pasear y de nuevo ¿Dónde estás? mira alrededor ¿puedes decirme que ves cerca? dame un punto de referencia o algo No te lo he dicho Mira esa mierda ¿Qué ves? La carretera Ah vaya Es como si alguien No sé, se la hubiera Llevado ¿La carretera? No sé Como si alguien Se la hubiera Llevado Sí Camino Y camino Y ahora ya no hay carretera ¿Dónde? ¿Dónde vas? No sé A casa Ahí es donde voy A casa Quédate justo donde estás Tú maté, escóndete No irás mi moto Ya voy No me voy a esconder Me voy a casa A casa ¿Dónde miras a esa casa, tío? No puedes estar lejos ¿Dónde coño está la carretera? ¿Qué es esto? ¿Eh? Otra cerveza ¿Qué es esto? Sí, sí, esto es otra cerveza Otra cerveza ¿Esto no llevo? No puedo tomar un saco No necesito Tío, esto debe tener que estar Avanzando un poco Y cogiendo la moto de vuelta Vamos a ver, Bucer Vamos a ver, Bucer ¿Dónde se ha metido Bucer? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh ¿Qué es esto? ¿Y ya está? ¿Así es como la palmamos? No es eso Nada ¿Eh, Bucer? ¿Hermano? Bucer La noche que mataron La noche que no había Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky. Ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella y te la vinculaste entera. Era mogollón de whisky. Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber. Que estarías ahí conmigo. Eso hace los hermanos. Pues como he dicho, Usher. ¿Ya está? ¿Así la palomos? Sí, sí. Sí, sí. Andando a la vuelta, ¿eh? Joder, ¿cómo se mueve esto ahora, eh? Cuidado. Usher. Usher, es que madre mía que has liado. Usher. Usher. Ah, que has liado, crack. No, ya no me moló nada. Ya no me moló y ahí no he visto nada, ¿eh? Madre mía, Usher la que ibas liando ahí con la horda, ¿eh? La que íbamos liando con la horda, Usher. Por un momento he pensado que íbamos a enfrentarla, ¿eh? Pero no. La verdad que ha sido fácil, ¿eh? Tampoco, ¿no? Está la zona esta del principio, que había muchos coches y tal, y que te podías saltar alguno encima, pero... Fácil. No, solo, solo quiero decir, me ha insistido. La verdad. Usher, eh... Escúchame, joder. Has venido hasta aquí. Me he salvado el culo. Otra vez. Te debo a una, hermano. Te daré miedo. No, no, Usher. Yo, yo, yo. Pero si no fuera que esté la horda, ¿eh? ¿Qué hace la grita, mi nombre? Bueno. Eh... ¿Le seguían ahí hablando? Pues, madre mía, Usher, Usher la que ibas liando, ¿eh? Lo he dicho, que por un momento pensaba que íbamos a enfrentarnos a la horda, ¿eh? Pero no. Misión completada. El campeonato Iron Mike sigue aumentando la confianza. Cerca ya, ¿eh? Solo nos quedan 1.200 para... De hecho, 1.195 para conseguir el nivel de confianza 2. Sobrevivir no es vivir. Historia actualizada. Efectivamente, Usher, sobrevivir no es vivir. Me ha aldeado muchísimo. ¿Y yo ahora qué? Pues creo que no tengo novedades, ¿no? Mira, tenemos un encargo. Pero antes de ese encargo, pues voy a darte todo lo que tengo. Mira, tenemos un par de orejas de corredor. Yo te lo voy a dar. Tenemos una oreja de chillona. ¿Cómo se llama el otro que descubrimos? Tío, ¿dónde está el otro que descubrimos? Vamos a ver. Descubrimos uno. Que era el tío de este tanque. De los R.I.P. Creo que tenía otro nombre. Bueno. Sí, te dejo esto. Y te voy a dar todo lo que tengo. Sube, pero es que sube muy poquito la confianza. Pero bueno, ya estamos más cerca de subir a nivel 2. Bien, decíamos que había un encargo. Vamos a ver ese encargo. Hay que hablar con Ricky. Es un encargo que pasa a ser principal ahora. Oye, Ricky, tengo que pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Vic? Es sobre el brazo de Busser. He visto el garfio que le has hecho y es genial. Pero ¿no crees que sería mejor si en lugar de un garfio tuviera, no sé, algo como un cuchillo o un machete o algo así? Espera. Ayúdame, por favor. Gracias. Y si... Perdona. Entonces, ¿tú quieres que cree una hoja prostética para Busser? Sí, se me ocurrió que igual así se animaba. Le hacía sentir más... ¿Quieres que Busser sea un arma? Yo no lo diría así, pero... Estoy de coña, Vic. Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite. Pues a ver qué necesita. Hombre, Busser va a volar, ¿no? Con un cuchillo ahí en el brazo. Espero la llamada de Ricky. Pues espero. Me voy a currar mientras. Voy a por mi moto. Y nada, pues a ver qué... ¿Esto va a estar a Sabrina? A ver que no lo sé. A ver. Sí, sí que va a estar. Lo de esperar a la llamada de Ricky y... ¿Y qué hago yo ahora? Me venía haciendo algo, ¿no? Mientras espero la llamada. Mira, tenemos aquí... Vamos a ir a Hot Springs. Bueno, Ricky, llámame cuando quiera. Yo mientras voy a hacer cosas. Me voy a estar aquí esperando. Vámonos a Hot Springs. Estoy seguro de que en cuanto llegue me va a llamar. Pero bueno, da igual. Vamos a Hot Springs. Tenemos una misión. Aquí en Hot Springs. Con nada de ataque. A ver qué nos cuenta. Qué encargo tiene esta vez. Será de matar a alguien. Será de encontrar a alguien. ¿Qué fue de Lisa? Seguimos sin saber nada de Lisa. Lisa desapareció un día y... Y no se volvió a saber de ella. Pero su historia no está completa, ¿verdad? Vamos a verlo un momento por aquí. La historia de Lisa. Es esta de aquí, ¿veis? Está un 60%. Y ahora mismo no hay... No hay ninguna historia de ella. Bueno, aquí vemos lo que hay activo. Sobrevivir no es vivir. Estamos esperando a Ricky. Cazar con pesas. Esto es un campamento. No, que vale. Cazar con pesas es... La misión de Taker, vale. Vamos a tener que matar a alguien. Exterminador de infestaciones. Que esto es ir eliminando nidos. Cazador de emboscadores. Ir eliminando campamentos. Y el fin del mundo que es... Ir eliminando los puestos de enero. Realmente estos cuatro son secundarios. Y lo principal es... Ahora mismo... Sobrevivir no es vivir. Que es ese problemita que estamos teniendo con Bucer. A 2% de la sofa, ¿eh? Busa, ¿eh? Sí. ¿Qué es eso? La puta salida. Pasas una mañana llevando a unos de unerce. Ah, a unos pocos que eso. No, no, no. Te he reservado un coche. Si no eres tú, no. No, no, no. Hay que jugar para perseguir helicópteros de Nero. ¿Qué? ¿El que hay que pasar? ¿Sabes algo? ¿Quién es un ser? No. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? ¿Qué te voy a hacer? No es un ser. ¿Estás mirando? ¿Qué? ¿Por qué no te hagas el ser? ¿Se lo hace que el ser? ¿Por qué? Palabra de Bucer. Cuéntame. Tenemos un problema. Problema gorda. ¿Te acuerdas de Richard Marston? No. ¿Nos hacían? ¿Te refieres el níquel capullo Marston? ¿Se hagan? Un gran apodo. El capullo. Lo hice. Pero supongo que no le gustó mucho. Se unió a unos amantes en plan cláter y liberó un ataque contra nuestros buscadores. Y nos apresó un beso. ¿Cómo que yo voy a la semana? 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 Vale, no sé dónde está. Ahora nos lo dirán, supongo. Ojo. Sí, sí, necesitan muchas cosas, pero ahora mismo Vamos a hacer esto, que no está marcado Uff, se me ha ido Vale, pues ahí tenemos la misión principal ya, que hay que ir a Marion Forks Pero de momento yo donde voy a ir, es a completar esta misión Hemos descubierto un campamento, yo no lo he visto, pero vale Hostias Hostias, que me he metido ya en el campamento Hola, que tal Hola, que tal La verdad es que No entiendo ¿Eso son R.I.P.? Sí, son R.I.P., son R.I.P. Hola, que tal Buenas Voy a curarme Pero tío, como a esa distancia No mata de un tiro la escopeta de mano, entiendo que tiene menos daño que una escopeta normal Pero tío, a esa distancia no vas a matar de un tiro Me estás vacilando y después he muerto porque ha explotado el bidón de gasolina que había Por eso me he matado Lo que no entiendo es cómo me pones Es que Es que no entiendo Cómo me pones dentro del recorrido para ir a un punto Pasar por delante de un campamento Eso tampoco lo entiendo yo mucho, la verdad Eric, eras tú Verdad, lo siento, no Quería desperdarte Hermano Después de darme al palo todo el día Cague redondo al llegar al teatril ¿Qué pasa? Quería ver cómo ibas, hermano Ver que Que no te haya sido Bueno He ido a bailar otra noche Otra vez He ido a que me pones Por lo que oigo tú eres el que está de miedo y de placer Oye, tengo que sumar Hablamos luego Por todo Vale, voy a intentar ir con calma Y sin alegritar a esta gente son 14, entonces todos son muchos Deacon, cuando tengas tiempo, pásate por aquí, me cubro Ricky, sí, vale Le paso Vale, aquí he visto a uno con la locura, ¿no? Debería subir por aquí atrás Tío, estoy en medio de un campamento No tengo ganas de escuchar Radio Regón Libre Quiero ir con la calma a matar a esta gente Que por cierto, esto es bastante más amplio de lo que se veía antes Vale, vamos para acá Vale, vamos para acá Hay uno ahí flipándolo Otro que está aquí ¿Para dónde va? Vamos para morir Vale, con este se me ha complicado el tema, eh Uff, vale Vale, me ha dejado hacerle la eliminación Gracias Y queda este que está... Este está hasta arriba, vaya Vale, he matado a 6, he matado a la mitad La mitad eliminada Queda la otra mitad Vale, vale Había un francotirador ¿Desde aquí puedo bajar? No, no Tampoco creo que sea recomendable bajar desde ese tan arriba Porque tiene que haber cosas, ¿no? ¡Se atarra, hombre! Necesito más, pero bueno, ya salgo Hay algo, pero no puedo cogerlo Algo más que pueda robar por aquí Aquí hay algo Munición Vale, traigo por acá Vale, pues esto está recargado Esto también, y esto también Está todo recargado, está todo disponible Para seguir reventando rip Venga Voy a terminar de saquear a esta gente Y bajamos A reventar a los que quedan Así que el momento que me ha pillado así por medio, tío Muy inesperado, eh Muy, muy inesperado Aquí ya hay uno flipando Vale, voy a bajar por aquí Marcaba como que por aquí había uno, pero por aquí no hay nadie ¿No? Bueno, por aquí no ha venido ninguno, no, no Hemos marcado ese otro, está este de aquí Podría ponerle el silenciador Acoplar el silenciador No me han visto, ¿no? No, no me han visto No me han visto Bueno, pues igual sí me han visto Pues igual sí me han visto Bueno, eh No sé, llámame loco, pero pegarle en la cabeza Pensaba que implicaba Que muriese de un tiro Vale, está muerto ¿Qué dices? No le he dado, tío Pues con el cuchillo te voy a matar Salimos de rango, salimos de rango, perfecto Ojo que se la liamos Ojo que se la liamos Bueno, bueno Cambia de arma, tío No me he cambiado Sigo sin entender porque eso no me ha dado un tiro Queda uno Mira, chatarra Machete que se va a quedar por ahí ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta, tío? Bueno, estoy por pegar un par de tiros al aire a ver si aparece En serio Bueno, estamos cogiendo muchísima chatarra, eh Nos viene muy bien esto, eh Sé que hace falta para... Para Bucer, pero bueno, ya encontraremos más Ahora mismo es importante tener el arma de cuerpo a cuerpo listo Voy a revisar, eh, todos los cadáveres, trapo Realmente digo, estaría bien revisar alguno que me diase algo más Para recuperarme... Basta, ¿qué falta? Hola Tío, no me puedo creer que quede uno ¿Quién queda? Si no hay nadie aquí Con la visión debería ver a los enemigos A ver, estate quieto A ver... No veo a nadie, tío No veo a nadie, tío ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú estará por aquí arriba? Por aquí arriba lo hemos visto todo, yo creo Y además que no... Si hubiese habido algún enemigo Habríamos visto una marca roja o algo por aquí Cuando lo hubo subido antes Si no queda nadie, ¿no? Oye, pues igual la marca roja es de un... De este tío que estaba subiendo aquí Pues sí, quedaba este Mira, hemos encontrado este... Hemos encontrado el búnker Pues mira, pues eso que ahorramos, ¿no? Tienen que estar buscando el búnker Vale, pues mira Pues no puedo encontrar nada de esto Pero... Pero aquí está ¿Hola? Aquí estamos, bueno Vale, aquí está lo que necesitamos para completar Ahí está el campamento de emboscadores de Black Crater Hot Springs que... Sube, sube Hot Springs, ¿eh? Está más cerca de esto de Hot Springs que del otro ¿Punto de habilidad? Lo vamos a gastar, por supuesto Y lo vamos a gastar, pues... A ver... Cócteles de salud Índices de regeneración de la resistencia Recuperar algo de resistencia al recibir daño Es que en la distancia que podemos mejorar ¿Qué hay aquí? La capacidad de munición de todas las armas a distancia Hombre, eso está bien, ¿eh? Perforación de los proyectiles de las armas a distancia Eso también está bien Matado de un tiro a la cabeza restaura salud Joder, tío, ¿y yo no estaba mejorando nada de aquí? Vale, la concentración... Tengo que hacer una mejora más para seguir tirando por aquí Mueve y apunta a una nueva distancia con mayor precisión Oh, capacidad de continuar un ataque de cuerpo a cuerpo con un ataque de distancia para infligir un daño enorme Este, que tengamos mayor precisión Vale, sobre todo mejor aquí porque... Para tener nivel de habilidad 2 Pero me interesa... Hombre, me interesa este de... De que matarte un tiro a la cabeza restaura salud Ese sin duda... Sin duda llama mucho, ¿eh? Llamamos a la atención Podemos dormir... No tengo especial... Necesidad de dormir Y las escaleras para subir Están aquí Vámonos al búnker Y ahora sí, si nos dejan... Iré por mi moto Si nos dejan, iré por mi moto A ver si nos dejan Al final estaba aquí arriba el último inútil, ¿eh? Y no ha venido antes cuando he disparado Porque esto ha estado realmente lejos El campamento es muy grande No hay tantos enemigos, ¿eh? Para... Para lo grande que es el campamento ¿Me voy a quedar sin resistencia? Sí, me voy a quedar sin resistencia Pues nada, mira ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a llevar el bidón de gasolina Me voy a llevar... Este bidón de gasolina Y vamos a... Uy, chatarra Me voy a llevar el bidón de gasolina Y vamos a... Repostar la moto Por lo menos Algo vamos a aprovechar de... De todo este viaje Repostamos la moto Y con eso nos vamos ya al objetivo... El objetivo este de encontrar a... Rick no sé qué, ¿no? Para quien sea Tenemos que encontrar al tío ese Vamos a repostar Estábamos en los 88 Tampoco habíamos gastado mucho Y... Pues lo he dicho Manos vacías Subimos a la moto Y nos vamos a buscar al... Tío este Al Rick no sé qué Que ya es bueno No vas a disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad